La busco por toda la ciudad y aquí no está La busco por toda la ciudad y aquí no está Me dicen que olvide su querer, que ha muerto ya Me dicen que olvide su querer, que ha muerto ya Pero yo vivo con la esperanza De que no me moriré sin que yo la vuelva a ver Pero yo vivo con la esperanza De que no me moriré sin que yo la vuelva a ver ¿A dónde, a dónde, a dónde está la flor de los lindos campos? Yo, yo, yo bajo la boca en la ciudad y se aparece en el campo la flor ¿A dónde está la flor de los lindos campos? Ya no está más a mi lado, corazón La flor es la flor que adoro tanto ¿A dónde está la flor de los lindos campos? Que no sé dónde se ha metido la flor de los lindos campos ¿A dónde, a dónde está la flor de los lindos campos? ¡Vámonos pa' campo! La flor de los lindos campos La flor de los lindos campos La flor de los lindos campos Oye, ¿dónde, dónde, dónde está la flor de los lindos campos? Esa flor, esa flor yo la quiero traer La flor de los lindos campos 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 La flor de los lindos campos